Y en Rosario, en U.S., en el parque de la Independencia, recibía a este equipo de estudiantes que también estrenaba camiseta en esta primera fecha del torneo Apertura. Muchos son los equipos que estrenaron picha justamente para este inicio de campeonato. Sensini saludado por casi todos los futbolistas de estudiantes. Recuerden que fue técnico del conjunto de La Plata, al igual que el saludo entre Esquiavisabela, campeón de la Copa Libertadores, con este conjunto platense. Dos minutos, llegada de Neubels, el tiro de esquina de Sperduti, la chilena de Agustín Alayes tapaba bien a Agustín Orión. ¿Y qué pasaba? Comenzaban a apagarse los focos de las torres de las luces de este estadio de Neubels. El partido que fue demorado por varios minutos. Hidalgo continuó con esta jugada polémica, los 38 minutos, el tiro de esquina de Verón, el cabezazo de Sábato, que era muy mal y le cometía penal a Diego Mateo, a pesar de que el árbitro no lo terminaba convalidando. Rimante de Sopérez, Perata controlaba, así se iban al segundo tiempo y otra vez se daban las polémicas. Tiro de esquina de Asperduti, Orión chocaba con Alayes, y era Tabor del que terminaba convirtiendo y mientras festejaba advertía que en línea había anulado esta acción. Pitana finalmente a instancias de esa línea terminaba, anulándolo y cobrando la posición adelantada de Agustín Alayes cuando se iniciaba justamente este contraataque. 25 minutos e iba a llegar el único tanto del partido. Mano de Gabriel Sichero dentro del área, futbolista que estaba amonestado y que daba la sensación que era para segunda amarilla porque fue un claro penal, contiene el balón con la mano cuando llegaba con posibilidades de abrir el marcador Estudiantes y desde los 12 pasos, quién sino el capitán, la brujita Juan Sebastián Verón, cambiaba por gol este remate, ganaba el pinche a 1-0 y el partido seguía con más polémicas, todas fueron en el segundo tiempo. 35 minutos, desde esta cámara, Tabor da peina la pelota, Velázquez la buscaba, le quedaba a Borguelo y Orión terminaba derribándolo. Por eso pedían penal en favor del conjunto rosarino. Incluso el árbitro Pitana lo termina cobrando, pero claro, en línea Claudio Rolco marcaba la posición adelantada de Borguelo. El árbitro decide tirar atrás la jugada y termina marcando la posición adelantada. Lo cierto es que Velázquez nunca tocó la pelota y Borguelo estaba habilitado, tendría que haber continuado este contraataque. El partido siguió 1-0 en favor de Estudiantes y a los 47. Gabriel Mercado entraba en el área, sale rápido Perata. ¿Hay penal? En contra del futbolista de Estudiantes. El jugador de pincha sale lesionado. El partido terminó 1-0.